Para que la gente siga tomando, bailando, gozando y disfrutando Hoy, hoy en su agasajo, el Día del Trabajador Hoy en el Día Central, señoras y señores Vamos con la tremenda canción que dice Bueno, Paul Bueno, Michelle, Erika Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Vamos ahí Tuviste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste sola y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Por tu nombre no llora Y no pide perdón Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Tuviste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Tu fuiste mala Y me dejaste sola y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Salgo por tu nombre no llor Para tu nombre no llora Tu aliment одном Huella Esta que se cabra Por tu nombre no llorara Por tu nombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me flores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que ese amor se acabara Vamos Gustavo Viste que destruyó toda mi vida Viste que lastimos mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Que ese amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Por favor no me flores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no llora Por favor no me flores Ay ay ay, fuera A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver